Poderoso, a un Dios misericordioso, a un Dios que vive y permanece para siempre Por eso estamos en ese lugar dándole gracias por su amor infinito ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria sea el Señor Dios bendiga a nuestros hermanos quienes organizaron a todo el comité Dios los bendiga a nuestros hermanos que hoy están dando acción de gracias al Señor Por este cuarto aniversario del Centro Comercial Realmente es una bendición, sabemos que solamente Dios es el que hace las cosas, amén Por eso le damos la gloria y la honra, Dios bendiga también al Pastor de esta amada iglesia También al Pastor que hoy nos impartió la palabra del Señor Al Pastor Abelino, Dios lo bendiga Pastor Un gusto realmente escuchar la poderosa palabra del Señor, Dios lo bendiga También a nuestro hermano Juan Carlos Ramos quien se comunicó con nosotros Pues estamos muy contentos de poder estar aquí en ese lugar Y también a todas las autoridades sabemos que Pues nos han bendecido de gran manera también, verdad Vemos aquí al exalcalde, al ingeniero Andrés Iboy Dios lo bendiga, es un privilegio volver a verlo Y pues estamos aquí agradecidos con el Señor por todo lo que Él ha hecho con nosotros Amén, cuantos dicen amén Aleluya, gloria sea al Señor Dios bendiga también a la agrupación, orquesta, la bendición, un privilegio Estamos aquí en un mismo sentir de poder adorar y exaltar Al único Dios, al único que hace todo posible, nuestro Dios maravilloso Amén Aleluya, gloria sea al Señor También a nuestras hermanas solistas que tuvieron su tiempo en esta tarde Dios las bendiga a todos los medios de comunicación Un gusto y un privilegio el poder adorar al Señor Que Dios bendiga también a nuestros amigos y hermanos que hoy están en este lugar Es una bendición realmente el poder adorar al Señor Bueno nosotros quienes hemos creído en ese Dios Todopoderoso Hemos visto su misericordia, su amor, su favor en nuestras vidas Somos un milagro del Señor Hemos visto su gloria y sabemos y creemos en un Dios que vive y permanece para siempre Un Dios que dio su vida en aquella cruz del Calvario Aún sin merecerlo dio su vida por ti, por mí, por toda la humanidad Por ti amigo que me estás escuchando amiga Dios te ama, quizás en este tiempo quizás estés pasando por algo difícil No sé por lo que estés atravesando Pero yo quiero invitarte a que puedas conocer ese amor real Ese amor que no te va a fallar Ese amigo verdadero y fiel que es Cristo Jesús Y quienes adoramos nosotros, quienes hemos creído en Él ¿Cuántos pueden levantar ofrenda de palmas? Porque sabemos que nuestro Dios vive Nuestro Dios es real y lo adoramos Por eso Él merece toda gloria y toda honra en esta tarde Y es por eso quiero cantar esta hermosa alabanza que dice A Dios sea la gloria Gracias Señor Como puedo expresar todas las cosas que Dios ha hecho por mí Cosas tan maravillosas que me ha dado sin yo merecer Ni las voces de un millón de ángeles No expensarán mi gratitud Lo que yo soy y todo lo que anhelamos ser Todo lo que se lo debemos solamente a Él Todo lo debo Y es por eso que hoy decimos Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Por lo que Él hizo por mí Quiero vivir solo para Él Para Dios Y al no dormir solo, solo a Él Y si la gloria se me queda Me levanta el sol, oh Señor Se me ha limpiado Solo se me ha limpiado Me ha limpiado A Dios Se me caerá Por lo que Él hizo por mí La fuerza de la música La fuerza de la música Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Amén 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 Él merece toda gloria Y toda honra Amén Dice la palabra del Señor Que todos los que estén Cansados, los que estén cargados Que vengan al Señor Porque Él les traerá descanso Él les puede dar paz Él puede traer esa esperanza Que el mundo quizás No puede darnos Pero Cristo Jesús Sí Quizás en este momento Estés pasando por desiertos Yo no conozco tu vida Pero Dios te dice Ven a mí Yo quiero hacerte algo nuevo Algo hermoso Quiero darte paz Solamente ese Maestro Ese Dios Todopoderoso Puede transformarnos Y darnos una vida nueva Una vida eterna en Él ¿Cuántos dicen amén? Hay una alabanza muy preciosa Que realmente ha bendecido mi vida Y habla de ese amor Ese amor tan grande De Cristo Jesús Que cuando nosotros Estamos quebrados Él nos moldea Con su mano preciosa Y hace de nosotros Algo hermoso Ese es nuestro Dios El Dios que servimos Y que adoramos Buenas tardes A los hermanos De la agrupación Orquesta Bendición Quiero invitarlos Si es posible Que me puedan acompañar En esta última alabanza Por favor El ángel de Jehová Va delante de mí Sus manos guardan Nuestros pies de tropezar Él es el único Que puede guardarnos Su Espíritu Santo Puede guiarnos Con su luz Amén Así que quiero invitarlos A que se pongan Un momento de pie Mi amado hermano Vamos a cantar Esta última alabanza Y cantemos con gozo Al Rey de Reyes Amén Aleluya El ángel de Jehová El ángel de Jehová El ángel de Jehová El ángel de Jehová Sus manos Sus manos guardarán Mi pie de tropezar Porque en mi caminar Por ese mundo En el ángel de Jehová En algo puedo tropezar Vamos una vez más El ángel de Jehová Se va a quedar mí Sus manos guardarán Mi pie de tropezar Porque en mi caminar Por ese mundo En algo puedo tropezar Vamos cantemos Mira qué bonito Es caminar Por la sombra de Jehová Oh, mira qué bonito Es caminar Por la sombra de Jehová Oh, sí, señor Porque sin ti no podemos, padre Necesitamos de ti Para poder avanzar Para poder vencer, señor Solo por ti Hallamos victoria, señor Contigo estamos seguros Por eso te cantamos A ti, rey de reyes El ángel de Jehová Se las lleva a mí Sus manos guardarán Mi pie de tropezar Sus manos guardarán Mi pie de tropezar Mira qué bonito Mira qué bonito Es caminar Por la sombra de Jehová Oh, mira qué bonito Es caminar Por la sombra de Jehová Oh, mira qué bonito Es caminar Por la sombra de Jehová Oh, mira qué bonito Es caminar Por la sombra de Jehová Amén Cuántos dicen amén Cuántos dicen gloria a Dios Aleluya Muchas gracias mis amados hermanos Gracias por este privilegio Y que Dios me los siga bendiciendo Amén Bendiciones hermanos En esta tarde